Y agarra el celular y abre el TikTok Busca la mejor canción, y ahí estoy yo Ahora ponte en posición, de perreo y a la cuenta de 3, 2 Una mano pa' atrás También, mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz, entre las horas y entre la espuma Acomodamos la casa porque visitas Bájame with Ricky y ellas son hijitas Porque todos me pegan, todos me pego Mientras todos miran, me tiro un beso, me miro el cuello Es una vampira y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Let's go Son un bonbon, son un bonbon, son un bonbon Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon Lo que tú tienes, tremenda nota cuando yo Le corté el labio, señale, se ven la boca Toda la noche, lo sheman y ya Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu piega Quítale el mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-ba-baila Ba-cata, ba-cata ¿Cómo es? Loca tú tienes, tremenda nota cuando yo Le mordí el labio, señale, se ven la boca Toda la noche, lo sheman y ya Perdiendo el control, DJ, sube el ese bajo Que aquí se vale todo Llego el laptop, licitada y soltera Por eso tiene que ella quiera Tanto me pego, tanto me pego Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello Es una vampira Hasta que salga el sol Báilemos reggaeton Pa-pa-pa-pailón, pa-pa-pailón, pa-pa-pailón Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Sientes la electricidad subiendo por tu pierna Quítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Quítale todo, llego el laptop Licitada y soltera Por eso tiene que ella quiera No puedo aguantarme Y ahora es Cristian Dior Ponte la surachi Ponte el pantisito, besachi Está cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior botó la su... Tengo un bajón de su talla Y esa marca te digo real lo que son Son un bonbon, son un bonbon Son un bonbon, bonbon, bonbon Mueve ese bon, mueve ese bon Mueve ese bon, bon, bon Son un bonbon, son un bonbon Son un bonbon, bon, bon Mueve ese bon, mueve ese bon Mueve ese bon, 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 bon Oh, I actually do cuss a little Do you? Also, yeah What's your favorite curse word? Probably fuck Probably fuck Probably fuck I actually do cuss a little Probably fuck I act till I can't no more Hat down, cross town Living like a rock star Spend a lot of money On my brand new guitar I actually do cuss a little Do you? Also, yeah What's your favorite curse word? Probably fuck Probably fuck Probably fuck Probably fuck Probably fuck I actually do cuss a little Probably fuck Probably fuck Probably fuck